En el marco de la Jornada Nacional de Abastecimiento que viene implementando el presidente de la República, Nicolás Maduro, este sábado fueron expendidas más de 90 toneladas de alimentos en las instalaciones del Comando de la Guarnición de Carúpano. Así lo informó el gobernador del Estado Sucre, profesor Luis Acuña Cedeño. El gobierno bolivariano preocupado por esta guerra económica donde muchos comerciantes han optado por acaparar los productos, el gobierno bolivariano está poniendo en la calle con la contribución de otros empresarios que sí son empresarios que están resteados con el progreso de nuestro pueblo. Por ejemplo, hoy tenemos aquí empresarios que a título de empresarios han traído papel higiénico, pañales, productos de aseo personal, para que junto con el mercado de mercal la gente pueda adquirir esos otros productos. Y todo esto es parte de una campaña nacional. Hoy hay a nivel nacional más de 700 puntos de venta de productos a los ciudadanos. Asimismo, el comandante del Zodicarupano, Leonardo Ríos Vento, expresó. Bueno, aquí está la Unión Cívico-Militar demostrando que somos leales al legado del comandante Chávez. Por eso que nosotros los soldados de esta patria hermosa estamos al lado de todo un pueblo, de todos nuestros gobernantes, que son los líderes que dirigen los destinos de esta república, acompañando, protegiendo al pueblo de la especulación y combatiéndola férreamente, como lo ordenó nuestro comandante supremo en vida y lo está ordenando nuestro comandante jefe. Por eso la Fuerza Armada Bolivariana se mantiene en pie de lucha al lado de nuestro gobernador, al lado de nuestro alcalde, de todos los alcaldes, de todo este extenso eje pariano, porque estamos combatiendo en todos los municipios. Y le pedimos al pueblo, como decía nuestro alcalde, la mayor colaboración para denunciar la especulación a los revendedores, porque ahí estaremos nosotros ejerciendo la autoridad al lado de las instituciones como la SUNDE, como los tribunales de la República, el Ministerio Público, para que nuestro pueblo sea reivindicado, para que nosotros podamos trabajar en función de la paz social que sueña nuestro presidente Nicolás Maduro. De esta manera, más de 15.000 habitantes del municipio de Bermúdez fueron beneficiados. Para Calla Urima Televisión, reportó Zurelis Villegas.